Es de un verde mezquillo, y de un verde cantar a un figuero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. Y de si a esos cantares contrises, como daña un amor traicionero. ¡Gracias! ¡Gracias!